Gracias, Edi. Aquí me encuentro en nuestro segmento de Misión Nevado. Y vamos a estar hablando sobre los primeros auxilios para las mascotas. Para eso nos acompaña Vicenzo Rocco, médico veterinario. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Vamos a conversar de este tema tan importante. ¿Qué hacer en estos casos de emergencia? Tenemos diferentes casos o escenarios en los cuales tenemos que actuar rápidamente. El primero, arrollamiento. El segundo, convulsión, asfixia, envenenamiento, caída y electrocusión. Vamos a hablar primero del arrollamiento. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, sí, un saludo a todos aquí los televidentes. En caso de arrollamiento, primero es poner en seguridad, o sea, analizar. Primero lo que estamos, analizar el sitio, las condiciones. Porque hay veces, por ejemplo, que hay un arrollamiento en una autopista, de una vía rápida. Y sería poner en peligro la vida de las personas que fueran a asistir al animal. Claro, esencial es primero tener cuidado y estar seguro uno para poder atender ese caso de emergencia. Teniendo en cuenta siempre esto, en los diferentes casos, ¿qué podemos hacer? Si vemos un perro arrollado, por ejemplo, en la cuneta de una calle, lo agarramos, lo montamos en el carro, le hacemos respiración, hocico, boca, no sé. ¿Qué sería lo recomendable? Lo ideal es primero evaluar, o sea, cuáles son más o menos las condiciones que tiene el animal en ese momento. Lo más así es, o sea, con algún paño o algo para cubrirlo y protegerse de los dientes. Porque él está asustado, está dolorido, está maltratado y él va a defenderse. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta, primero es la seguridad de la persona que va a rescatar o del rescatista. Una vez que uno le ha podido, o sea, a través de una, o sea, poniéndole un bozal o tapándole la cara, se procede al traslado. Lo más inmediatamente posible es un médico veterinario. La recomendación es, vemos el perro atropellado, buscamos algo para taparlo, para nosotros cuidarnos de alguna agresión del animal y luego llevarlo directamente al veterinario. O sea, que no es el animal que te quiera agredir, sino que está dolorido. Claro, es reflejo. Un reflejo de supervivencia prácticamente. Y en el sitio no tenemos una maniobra que realizar. Inmovilizarlo y si es posible, llevarlo en la misma posición en que está en el sitio. Este, y bueno, trasladarlo en la forma más cómoda, o sea, de arriba de una colchoneta, arriba de algún cartón y llevarlo, o una tabla, y llevarlo casi en la misma posición en que se encontró, llevarlo a ese, a ese, al veterinario más cercano. Nuestro segundo caso, doctor, en caso de convulsión, ¿qué tenemos que hacer? Primero, esperar que pase la convulsión. O sea, tú no lo puedes estar agarrando en el momento, esperar que pase la convulsión, taparlo, o sea, ponerlo en un sitio que no tenga estímulos, estímulos, porque generalmente la convulsión, ellos quedan, ellos quedan, este, muy sensibles. Y entonces taparle, o sea, taparle la cara, o sea, o tenerlo en un sitio, un sitio resguardado de la luz, de los sonidos, de los sonidos fuertes. Y, inmediatamente, llevarlo también al veterinario. Al veterinario. Lo ideal. Pues hay una recomendación de que si fármacos y esto, al menos que el animal ya tenga un... Prescrito algún fármaco. Prescrito algún fármaco. Entonces sí, darle, o sea, darle este tipo de medicamentos que ya hayan prescrito. Me imagino que en caso de convulsión, bueno, también controlar un poco la situación, que no sabe golpear con objetos, tenerlo aislado en un lugar silencioso. O sea, se tienen las recomendaciones principales. En caso de asfixia, ¿qué hacer? ¿Le metemos los dedos, lo volteamos, le damos golpes en la espalda? ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, primero, lo primero es ver, o sea, qué es lo que está produciendo la asfixia. ¿Y cómo lo vemos? ¿Le abrimos el hocico? Sí, hay que ver, o sea, primero tratar de retirar el objeto, lo que está produciendo el... ¿Y cómo se lo retiramos? Hay que agarrar, o sea, bueno... Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero si es tu perro, tú más o menos sabes su comportamiento y su actitud. Sí, su comportamiento y lo puedes tener. Entonces sabes qué te puede hacer el animal y qué no. Y el procedimiento sería que abrirle el hocico y meterle la mano y buscarle a ver. Y tratar de mantener, o sea, lo más recto posible lo que es la tráquea, estirar la cabeza hacia arriba del animal para mantener las vías aéreas, o sea, las vías aéreas más o menos, si el animal no está respondiendo, el RCP, o sea, hacerle no muy fuerte, ¿no? Que puede producir algún tipo de hemorragia o algún daño, hacerle RCP, incluso la respiración boca a boca. O psicoboca, como digo yo. Respiración o psicoboca. Sí. En caso de envenenamiento, que es muy común. El envenenamiento, bueno. Hay mucho envenenamiento. Leche, que si jabón las llaves, que si meterle también los dedos para hacerlo vomitar, provocarle el vómito. Hay algunos venenos, algunos tóxicos que sí se puede producirle, o sea, recomendar el vómito. Y el caso del aceite, muchos de estos venenos son englobados por la grasa y tardan un poco más en la absorción. Pero doctor, el tiempo pasó volando. Disculpe que lo interrumpa, pero mi productor ya me acaba de hacer señas, me hizo así, asado, y nos fuimos. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Estas fueron unas pequeñas recomendaciones para actuar en caso de emergencia con su mascota. También tenemos las redes sociales, tenemos este gatito que se está dando en adopción. Usted puede mandar su mensaje. Se llama Lili. Lili está rescatada de la pastora. Y está esterilizada y vacunada. Una maravilla lista para recibir cariño y amor en un hogar como el de usted. Así que envíe su mensaje a través de las redes. En la última parte, que era la de la electrocución, si el perro está mordiendo un cable, desconecten el aparato, o sea, la fuente de corriente antes de tocarlo. Claro, porque te puede transmitir la corriente, el animal. Claro, son dos electrocutados los que vengan. Empeoramos la situación. De verdad, muchísimas gracias, nuestro doctor. Dicenzo Rocco, médico veterinario de la Misión Nevado. Así que usted también puede llevarse un cachorro adoptado. Colabore con esa comunidad, colabore con estos seres inocentes, que son los cachorros, los gatos. Y todo eso lo puede hacer a través de las redes sociales. También tenemos las redes sociales de Misión Nevado. Ahí va a conseguir toda la información. Tenemos el CBI que queda en el Nuevo Circo. Otro que queda en San Bernardino. Así que usted puede colaborar. Y otro en Katia. Me comenta el doctor. Usted está ahí. Colabora con nosotros. Colabora con la comunidad. Colabora con estos seres adorados, que son las mascotas, los perritos y los gaticos. Bueno, el tiempo pasó volando. Vamos a ver qué tiene nuestra querida compañera Glendis en el centro del escenario de TV.